La función de una CAMI está ahí para brindar lo que es la asesoría, el acompañamiento y la canalización de los diferentes casos de violencia de género que se presenta. Dentro de los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres en las comunidades, igualmente ahí en el municipio de Huejutla, pues es la violencia física y la violencia psicológica, la violencia económica, que muchas de las mujeres lo ven como algo normal, algo natural. Estuvimos trabajando con los niños de preescolar, con unos teatros guiñol de equidad de género, con un tema de igualandia, que es un cuento. Y les gustó bastante a los niños, a los padres que estuvieron presentes, a las maestras que hasta nos están solicitando para el Día del Niño llevar ese teatro a esas escuelas. Y yo siento que se está reflejando el trabajo que estamos haciendo de las CAMIs hacia las escuelas.